Pérdidas materiales y dos personas lesionadas fue el resultado de un accidente que se suscitó en la colonia San José, donde la conductora de un automóvil que circulaba sobre la calle Bravo, pero al no respetar el alto de la calle 20, fue impactada por un costado por un vehículo que transitaba con preferencia.